En el Centro Municipal de Convenciones de San Vicente, la ONG Visión Mundial, en coordinación con diferentes instituciones, organizó una mañana recreativa con la finalidad de sensibilizar a las personas sobre los derechos y deberes de la niñez. Es una actividad lúdica, tenemos una empresa que nos está facilitando también a través de Visión Mundial la parte de diversión de los niños como cumplimiento de su derecho a divertirse y también de la convivencia con la familia. Durante el evento se proyectaron películas de dibujos animados, además pusieron a la disposición juegos inflables para que los pequeños disfrutaran. Estamos desarrollando actividades encaminadas siempre al derecho de la niñez, pero no hemos visto el involucramiento de la familia, por eso es que se hacen estas actividades de manera intencionada para que los padres, madres o cuidadores también se incorporen en el tema y sean ellos también sensibilizados junto a los niños y niñas. A la actividad asistieron familias completas para que sus hijos se divirtieran de principio a fin en ese momento de esparcimiento. Este es un reporte especial de Canal 31 en San Vicente, para Telenoticia 21, Juan Martínez.